Bueno, muy bien, Patricia, lo anticipado, el 82% móvil para las jubilaciones se ha instalado en el Congreso de la Nación. Intensa es la actividad en el día de hoy. Allí estamos en vivo con Fernando Fraquelli. Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Patricia, es así, bueno, va a ser una jornada intensa, va a ser una jornada larga en este Parlamento de la Nación, en este recinto, en este Salón de los Pasos Perdidos, que por ahora hay muy poca gente, claro, ¿por qué? Porque por ahora están trabajando las comisiones, está la Comisión de Presupuestos y Hacienda, estuvieron reunidos los bloques porque siguen acordando puntos que tienen que ver con el tratamiento del 82% móvil para jubilados y pensionados, principalmente los bloques de la oposición, porque recordemos que hay dos dictámenes que se ponen a consideración, por lo menos en principio el primero va a ser el dictamen de mayoría, pero los dos dictámenes tienen las firmas de los legisladores de la oposición. Y el tema tiene que ver las diferencias en torno al financiamiento, por eso hay conversaciones hasta esta hora también entre los distintos diputados nacionales. Por el lado del Frente para la Victoria, estuvo hasta hace minutos reunidos con el bloque, con el bloque que preside Agustín Rossi, el titular del ANSES, el doctor Diego Bossio, y donde también estuvieron analizando los distintos proyectos que se van a poner a consideración hoy en la jornada parlamentaria. Pero hablando de las diferencias que hay en torno y qué opinan los distintos diputados nacionales, los distintos bloques políticos, conversamos con distintos referentes de la oposición, pero también del oficialismo. Conversamos con Claudio Lozano, con Teresa García y con Agustín Rossi. A horas del tratamiento, según pretende el arco opositor del 82% móvil para las jubilaciones, los bloques legislativos en diputados siguen proyectando sus estrategias con vistas a dicha discusión. Proyecto Sur y el bloque Sí, en tanto, ratificaron la posición al respecto. Nosotros seguimos insistiendo que el mejor modo de presentar la demanda sobre el 82% para el haber mínimo y cumplir con los fallos de la Corte supone discutir el dictamen nuestro que incluye el financiamiento, supone dar el paso postergado varias veces de restituir las contribuciones patronales a los niveles que éstas tenían en el año 1993, este momento en que Cavallo las redujera. Creemos que eso se puede hacer sin afectar nada, exceptuando a las pymes y financiando incluso la restitución sobre las grandes firmas. Creemos que este es el modo de plantear con seria la discusión. No nos parece adecuado plantearlo sin financiamiento y menos aún con estrategias políticas que están proponiendo la reducción a cero de las retenciones y otro tipo de cuestiones. El oficialismo, por su parte, observa los pasos de los bloques opositores que por el momento plantean tener el número para tratar la cuestión en el recinto. Vamos a hacer la defensa de la política previsional del gobierno, que ustedes los números los han sabido durante todos estos días que se produjeron los debates en los medios, pero simplemente decir que hoy por hoy el haber jubilatorio después de los aumentos anunciados por la Presidenta de la recomposición, es un haber jubilatorio que va a estar orillando los 1.100 pesos, con la inclusión de 2 millones de personas que no es poca cosa. Son 2 millones de argentinos que no tenían ninguna posibilidad de entrar en el sistema jubilatorio. Nosotros vamos a dar el debate. La verdad que creemos que es una gran irresponsabilidad lo que están haciendo. Los dos proyectos que se tratan, en realidad se va a tratar uno solo de los dos proyectos, no tienen el financiamiento necesario, son claramente insustentables, lo que van a provocar es un enquiebre del sistema previsional en la Argentina, y la verdad que se lo están haciendo a un gobierno que ha demostrado tener una performance más que excelente alrededor del sistema previsional. Nosotros somos el gobierno que hemos aumentado en un 600% las jubilaciones básicas, la jubilación mínima, en un 250% la jubilación media, y enfrente nos encontramos con una oposición que cuando fue gobierno bajaron las jubilaciones, bajaron las pensiones, mantuvieron las jubilaciones y las pensiones congeladas, la jubilación básica congelada en 150 pesos durante 10 años, y cuando estatizamos el sistema de AFJP votaron en contra. Entonces es claramente una gran hipocresía. Bueno, muy bien, la pregunta por estas horas, Fernando, es si habrá quórum y si habrá debate, recién lo escuchábamos a Rossi, dice que hay suficientes argumentos como para debatir, ya que la postura es que el 82% móvil no se puede sostener. Bueno, para lo que podríamos decir en estos momentos, quórum habría, por lo menos así lo anticipan los distintos diputados nacionales, los distintos referentes de los principales bloques parlamentarios, habría número para el quórum. El tema es, y por eso las conversaciones por estas horas, principalmente de los bloques de la oposición, para acordar el tratamiento del proyecto de ley. Es decir, que se apruebe en general el aumento a la jubilación al 82% para jubilados y pensionados, pero que después también haya el número de legisladores necesarios como para avanzar en particular, es decir, artículo por artículo. Es por eso donde esperan llegar a buen puerto los bloques de la oposición y repetimos, el Frente para la Victoria va a rechazar tanto la propuesta que hace el radicalismo con el PRO, con la coalición cívica, por un lado, como también va a rechazar la propuesta de Proyecto Sur y de otros referentes que son bloques menores a esta propuesta o a la segunda propuesta que hay respecto a los dictámenes en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, Fernando, estaremos muy atentos a tu trabajo, a todo lo que ocurra en el Congreso de la Nación durante buena parte de la tarde de hoy, seguramente la noche, también en Visión 7 Central.